Música Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarán ni un recuerdo de mí, ni tendrán más amores conmigo. Música Y te juro que no volveré, a un día a la ciudad sola vida, si una vez con locura te amé, y a mi alma estarás despedida. Música No volveré, te lo juro por Dios que me mirará, me lo digo llorando de rabia, no volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi gato ha formado, un arroyo de olvido alejado, donde yo no recuerdo lo haré. Música 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 No volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi gato ha formado, un arroyo dormido alejado, donde yo no recuerdo lo haré. Música 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 Música